¿Qué tal mis amigos? Ahora les traemos la canción mi última parranda Estilo, industria del amor Una petición por ahí de un amigo Ok, esta canción Está en un tono de mi Mi mayor Vamos a darle la escala de mi Vamos a empezar aquí En terceras Ahora la vamos a dar sola Vamos a utilizar estas dos negras Que es un Fa sostenido y un Sol sostenido Do sostenido y un R sostenido Ok, lo demás son blancas Ok, esta canción empieza aquí Terceras Otra vez Después vamos a seguir la segunda parte La segunda parte otra vez Tercera parte Y la última Cuarta Lo que vamos a contar Primera, segunda y tercera Tercera Cuarta Otra vez Y esto quedará así Los tonos que acompañan Vamos a ponerle como damos aquí Va a ser un Mi mayor Después vamos a hacer un La La sostenido y un Si Ok Para el acompañamiento Ok Ok, para la segunda La segunda parte Nos recorremos una octava Y hacemos prácticamente lo mismo Aquí nomás simplificamos Vamos a recorrernos aquí Otra vez Otra vez Lo único que hacemos Otra vez Repito en las octavas agudas Después Cuando llegamos a esta parte Cuando llegamos a esta parte Al final El adorno ese que hace Con las notas solas Va a ser un Si Si bemol Do sostenido Re sostenido Y llegamos a Mi Después hacemos lo mismo Pero en las octavas Cuando llegamos aquí Vamos a regresar Para atrás Hacemos sextas aquí Recortamos Después Regresamos Otra vez Otra vez Otra vez Hacemos un Sol sostenido Y un Mi Antes de llegar a la parte De medios Mete esto Después hace lo mismo Hace lo mismo En octavas Cuando llega A la música De medias Hace exactamente Lo mismo Pero cuando llega Al adorno Nomás hace esto Y ahí empieza A cantar Para irse a la tercera Ok Vamos a pasar Los tonos Que se Unos tonos Ahí que Parecen de los Para llevar Su primera Su segunda Su tercera Cuando empiezas Después El tono Ese que se Sale Un tono Que van a escuchar Ahí extraño Es un Sol sostenido Menor Se regresa A un Sol menor Y quedamos En un Fa sostenido Menor Después Caemos a la segunda Y regresamos A Mi Pero ahí va a salir Ya el final Y este va a ser El final A ver si me da chance El video Después lo mismo En octavas Sextas Su sostenido Vámonos Ahí está